Agradeciendo a nuestros amigos Anaí, Diana, Juárez Muchísimas gracias ¿Por qué si ayer fue el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito? Pues resulta ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Es hoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Para entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdidones Oye, cariño Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No llego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que Tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Haciendo mi derrota Sé feliz Pero con todo y eso estoy tranquilo Sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdidones Oye, caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No llego, es muy cierto No llego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que Tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Haciendo mi derrota Sé feliz No llegoueno No llego No llego Gracias compañeros ¿Qué les parece? Gracias, gracias